Puedan decir, puedan hablar, pero nosotros indicamos el día de ayer que la nominación era mixta. Es decir, que las mejores intenciones del equipo amarillo es un capitán que está revolucionario, pero la nominación es femenina. Así que Ángel Guerra no está nominado y ustedes tendrán que elegir en este momento a la China Muñoz o Mayra Jaime. Así que se cambia todo. Así que esta camisa, esta camiseta por eso te la pedí, y tenemos que ahora sí empezar la verdadera nominación. Alex. Por favor, a la producción, quiero que le graben la sonrisa a Suculento, porque es la última que va a tener, lo prometo, lo prometo. Así como te estás riendo en este momento, espero que el día viernes o cuando sea la nominación, te rías de la misma manera, porque créeme, créeme, que lo que se te viene, ni siquiera te lo imaginas. Vas a ver lo que va a pasar. Ay, vas a ver lo que va a pasar. Bueno, es que como le están diciendo, como le están diciendo, Ángel, que es la última risa, tienes que irte con ganas, hermano. Ay, pero como cambió todo aquí en el patio de las comunicaciones, Dios mío. No, este campo de batalla, de verdad, chuculento. Leóncito, sí, tricampeón, mi respeto, me quito el sombrero. Pero, recuerda que todavía sigues en la banca, ese ya no es el rey de la selva, ahora eres un león marino, papi, no te preocupes. Cuando tú quieras, ven que también te vamos a ganar a ti, este equipo rojo está reformado. Un error no quita la competencia completa. Vamos a seguir ganando igual que ayer, igual que antier, igual que todos los días. Y lo van a ver.